Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo... voy a quitar el cursor por aquí... Bienvenidos a un nuevo capítulo de Resident Evil Code Verónica. Aquí estamos en la prisión, volvimos a la prisión y por casualidades del destino pues conseguimos abrir una nueva vía, un nuevo camino, este edificio detrás de la guillotina. Un documento nos descubrió que había una guillotina porque yo ni me acordaba... Si la había visto, no me acordaba y yo creo que ni la había visto. Y también vimos que había ahí una nueva puerta sin abrir que era nuestra... Bueno, la posibilidad de poder continuar con la aventura y de poder seguir descubriendo cosas de este maravilloso Resident Evil Code Verónica. Y en el último capítulo nos habíamos quedado en que teníamos justo un puzle, ¿vale? En esta... en esa especie de sótano que parecía un sitio donde el sanitario este, el anatomista de Alfred Ashford, pues hacía ciertos experimentos o hacía... Entendimos, ¿no? Por los documentos que encontrábamos que eran experimentos con los prisioneros, ¿no? Con la gente de la prisión. Así que como ahora acabamos de guardar y estamos estupendamente en ese sentido porque no hay riesgo ninguno, vamos a ir a ese puzle que me daba miedo hacer, en el que había varias estatuas y en el que supongo que algo sacaremos de ahí en claro. Pero... o por lo menos a intentarlo, como digo, como estamos... como acabamos de... Vamos a dejar aquí la cinta y como acabamos de... de guardar, ¿vale? Pues... simplemente no hay riesgo. En esta ocasión no hay riesgo ninguno, ¿vale? Así que... perfecto. Vamos a ver qué pasa. Había murciélagos, eso sí, en esa sala que no me molan absolutamente nada. Que son... una auténtica pesadilla. Sobre todo ahora desde que no tenemos el mechero que lo cambiamos por la ganzúa. Pero bueno, habrá que hacer lo que buenamente se pueda, ¿no? No, ¿dónde estaba esto? Esto era... Esa puerta pasamos, ¿verdad? Esa puerta no recuerdo lo que tenía, pero sí que pasamos, ¿no? Pero el puzzle estaba aquí. Estaba en el sótano. Estaba en el sótano con todos los murciélagos aquí dando por saco. Y además es que no te los saltas ni de cachondeo, ¿sabes? No te los saltas ni de cachondeo porque... Bueno, mira, ahora no lo... por hablar. Por hablar. Menos de salto. Parece que haciendo ese este los puedes... Lo puedes un poco esquivar. Vale, estábamos aquí. Esta era la otra sala. Que por cierto, aquí... Esta, esta... Aquí se ha descolgado una pesada cortina. Vale, esto lo digo, no mire esta cortina si había aquí algo o no. Pero parece que no hay nada importante. Bueno. Vale, pues a ver, a ver. Es que me extraña que no nos hayan dado ningún tipo de pista. No lo sé. A ver, a mí lo que se me ocurre a priori porque cuando le quitabas la espada a este buen hombre... Lo que ocurría es que se levantaba esta estatua y podías girar la estatua. Entiendo que tendrás que poner el escudo de cara al señor de la espada. No lo sé. Vamos a ver. Es lo único que se me ocurre a priori. No porque tenga idea, pero bueno. Vamos a verlo, ¿ves? Se levanta esto, entonces esto lo puedes girar, en teoría. La estatua de... Ya, pero no lo puedo girar esto. Vale. Supongo que el escudo lo tengo que poner así. No sé, es que no tengo ni idea. Pero... Esto se está llenando de gas. Vamos a morir. A ver. Sí. ¿Volvemos a poner la espada? Hostia, pues no. Cuando volvemos a poner la espada, la estatua vuelve a su punto de origen, tío. Entonces necesitaremos aquí... A ver, no creo que el extintor vacío... Me está ocurriendo que lo único que tenemos así que puede ser parecido a una espada es el extintor vacío. Pero no creo que el extintor vacío vaya aquí, ¿no? Y haya que ponerle el extintor vacío a este hombre aquí de... De espada. O sea, que quizá lo que tengamos que coger es la espada. A ver. Voy a volver a coger la espada. Por curiosidad. A ver si la puedo... Inspeccionar. Que es que esta espada tampoco es así para que nos servirá. A ver. Espada oxidada. Esta oxidada no se puede usar como arma. Pero esto a lo mejor es para... Sí. Sí, pon la espada oxidada otra vez. Igual tenemos que sustituir la espada por algo. Voy a probar con el extintor por probarlo, ¿sabes? Pero no creo que el extintor vacío vaya aquí. Porque es que otra cosa no tenemos, también os digo. No recuerdo si en la residencia había alguna espada o algo así, pero creo que no. Creo que no. Y aquí tampoco hay ninguna... Y esta puerta... Esta puerta, tío. No sabemos para qué sirve. Tampoco. No sé. No sé. Bueno. Nos va a costar otro viajecito, la verdad. Pero como digo, estamos tranqui... ¡No! Ahora me los he comido, tío. Es que pasará... Claro. Hacer un viaje aquí... Es que me cago en su raza, macho. Es que me cago en su raza, eh. Es que cada vez que pasamos por aquí también... Cada viajecito nos cuesta un poquito de salud, eh. ¿Aquí qué había? ¿Qué dijimos que había aquí? Voy a echar un mistato, por casualidad. No me acuerdo lo que había aquí. Ah, vale. Aquí había un crematorio, ¿no? Pero aquí no había espadas, ni había... O sea, ningún objeto así que pudiéramos usar. No, no. Aquí no había ningún objeto así que pudiéramos... Sustituir la espada por ellos. Es que me da la sensación de que es algo así. O sea, poder sustituir la... La espada por algo. Hombre, el cintor mucha forma de espada no tiene. Pero yo qué sé, por probar. Tampoco perdemos nada aparte de un paseo y quizá un poco de... De... De sangre por el camino que nos... Que nos chupen los vampiros estos, los murciélagos. A ver... ¿Qué podemos tener parecido a una espada? El cuchillo tampoco creo. Es que lo único que tenemos es esto. Me voy a llevar el cuchillo por si acaso. Pero vamos. No creo que nos hagan dejar el cuchillo. No creo. No creo. Y si no es que lo mismo, no... Aquí no podemos hacer nada. Pero el tema es que si aquí no podemos hacer nada con este puzzle... Estoy otra vez atascado porque no se me ocurre que podemos hacer. Porque ahora sí que no tenemos ni objetos... Ni absolutamente nada, ¿eh? O sea, ahora sí que no tenemos ningún objeto que digas... Puedo utilizar o puedo buscar un sitio. Como cuando teníamos la placa del águila, ¿vale? Algún sitio en el que puedo utilizar este objeto... No, no, no hay nada en ese sentido, ¿eh? O sea, que... Casco de bichos, tío, de verdad. Casco de bichos, de verdad. Seguimos en verde. Y tampoco tenemos ningún documento que nos diga cómo solucionar este problema. A menos que no lo hayamos dejado por ahí, ¿eh? Coger la espada, sí. Pero es que realmente no me deja... A ver... No hay necesidad de usarlo. No. Usar. No hay necesidad de usarlo. Pues tiene que ser algo de esto, ¿pero? Vamos a probar las cuatro posiciones, a ver. ¿No? Podemos probar las cuatro posiciones, a ver. Porque el escudo... El escudo no podemos cogerlo, ¿verdad? A ver... La estatuada de piedra lleva un escudo, pero no nos dice que podamos coger... No tengo ni idea, macho. Vamos a repasar el mapa. En el palacio... En el palacio... En el palacio no recuerdo yo nada... En el palacio no recuerdo yo nada... Que nos pueda... No podamos utilizar una espada o... Vamos a probar con otra posición. Lo bueno es que como podemos probar... Lo bueno es que como... Como la sala de gas... O sea, el gas se vacía cuando... Y podemos volver a poner la espada. Tampoco es un problema... Porque da una vuelta entera a la... Ah, es que había que darla para el otro lado. Había que darla para el otro lado. Y le di por el lado contrario. Me estoy a cagar, chaval. ¿Y esto qué? Aquí va a salir algo. La estatuada es de hierro. Tiene un agujero en el pecho. La espada. Habrá que usarla. Obviamente. Con tu padre sabía yo... Que no me podía fiar, tío. Que me ha mordido, de hecho. Que me ha mordido. El desgraciado. Me ha mordido, ¿a que sí? ¿No me ha mordido? Sí. Va a levantar otra vez. No me gusta cuando están así, porque... No, que me pilla otra vez. Arrastra como una culebrilla. Pero necesito una cámara en la que te vea, ¿eh? Si no te veo... Tengo que ver, porque si no... Márete. Vale, ¿qué es esto? Rollo de piano. Vale. Esto sí sabemos dónde lo podemos utilizar. Vale. Esto sí sabemos dónde podemos utilizarlo. Comprobar. Rollo usado en un piano automático. Lo tenemos claro. Hay que ir al palacio. Vale. Estupendo, gente. Estupendo. Tenemos que ir al palacio. Vale. Tenemos el hilo. El hilo. Siempre tirando. Poquito a poco del hilo. Pero tirando. Es lo importante. Venga. Vamos allá. Y supongo que ahora ese piano nos abrirá alguna otra cosa. Quiero pensar. Es que de bicho, de verdad. Sois, sois... Lo más asqueroso que se puede echar uno a la cara, ¿eh? Pero bueno, aquí en teoría creo que no vamos a tener que volver. O sea, que estos murciélagos ya nos los... Nos los quitamos de encima. Vale. Me interesa ir al baúl. Yo creo que sí. Dejar el extintor este vacío que lo quería cambiar por la espada. Había que girarlo para el otro lado, ¿eh? Fíjate que era lo que yo creía que era poner el escudo enfrente de la estatua. Pero no lo tenías que girar para ese lado, sino para el otro. Vale. ¿Qué más dará, no? Si la estatua está en la posición que tiene que estar. Pero no, no. Se ve que no daba igual. Vale. Vamos a dejar esto por aquí. El cuchillo... Es que no lo uso. Es que no lo uso. Vale. Y llevamos el spray. Llevamos el spray. ¿Cómo vamos de hierba? Tenemos un spray y hierbas tenemos... Y hierbas tenemos... Una, dos, tres, cuatro... No, vamos. Vale. Vale, venga. Podemos ir así, va. Venga. Pues... Otra vez al palacio. Y cuidado porque en el palacio... Nos... Es que yo creo que nos deberíamos quitar a los dos bracilargos que hay ahí, tío. Espérate. Me voy a quitar a los dos bracilargos que hay ahí. Aunque gaste dos... Aunque gaste dos... No sé. Aunque gaste dos municiones como poco de granadas. Lanzagranadas. Sí. Porque además tenemos... Tenemos mucha... Tenemos bastante munición de lanzagranadas, tío. Y son odiosos, colega. Son odiosos. Los voy a quitar de ahí porque así cada vez que pase por el... Claro, suponiendo que no resuciten. Porque si resucitan ya me cago en el juego, ¿sabes? Porque una vez me los quité de encima y volvieron a salir del precipicio. Entonces, bueno. Suponiendo que no resuciten. De hecho me lo voy a equipar. Bueno, no. Primero voy a ir con esto. Porque había zombies ahí fuera también. Vale. Había zombies aquí. Ahora cuando salgamos... No en esta... No en este pasillo. Sino cuando salgamos por la siguiente puerta. En esta. Sí que había. Vale. Por aquí nos hacemos el caminito No creo, también os digo, no creo que tengamos que volver ya más a la prisión No lo sé Yo diría que no tiene pinta, pero como en Resident Evil siempre hay una sala más escondida, un pasadizo o un algo, pues tampoco lo voy a asegurar Vale, ahora salimos justo al patio donde está el centro militar, las puertas del centro militar y del palacio Con lo cual aquí sí que me voy a equipar ya el lanzagranadas para si puedo quitarme estos dos de encima No te mueres No se mueren Bueno, bueno, pues se han comido, yo creo que las dos primeras granadas no le han hecho mucho, pero bueno Pero bueno, por lo menos que no me vuelvan a salir, porque es que si cada vez que tengo que pasar por este pasillo Me vais a llevar por el camino a la amargura, pues mira, prefiero mataros Nos hemos gastado cinco, no me esperaba yo gastar cinco municiones ahí de lanzagranadas O sea, cinco balas o cinco granadas directamente No esperaba yo gastarme eso, esperaba gastar dos, tres a lo mucho Qué bueno es lo que hay Ooooooooooooooooooooooo Let's just say that I'm a ghost, coming back to haunt your dear brother Wesker Wesker It seems there's not much explaining to do, is there? I was the one who attacked this island Who'd have thought you'd be hanging about Ha 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 ha, all the better for me Now that the cat dragged in this nice surprise Your ever so caring brother Will definitely show up I must thank you for being such good bait Tiene un ojo I don't know what went on between you two, but you have him all wrong My brother is not the kind of person you think he is I despise Chris What are you going to do to him? Oh, how your brother will weep to see you die What? What is it? Stay there I'm coming 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 I'm going to let you live A little longer Con Steve Con los Ashford Directamente Tiene los ojos como Como Tiene algún tipo de mutación ¿Veis? Tenía los ojos como de gato Como un brujo Como el de Rivia, ¿sabéis? Bueno, 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 bueno El señor Wesker Gente ha hecho acto de presencia Sí, señor Mítico malo malísimo de Resident Evil 1 Y amigos y amigas ha vuelto aquí a aparecer, sí, señor Bueno Bueno, bueno En fin, voy a dejar primero aquí Porque en lanzagranadas No creo que tenga que utilizarlo de momento Claro que te puedes ir a salamandra esa en cualquier momento también Pero bueno, de momento lo voy a dejar aquí En el baúl Para no ocupar huecos Justo aquí Igual llevarse la pólvora de ballesta tampoco es una tontería, ¿eh? Pero bueno, nos la guardaremos de momento Nos la guardaremos de momento Y el piano estaba aquí No habrá más zombies, ¿no? Vale, sigue el de por ahí abajo Que ese ya es como de la familia Está pasando hambre ahí El pobre de hace un buen rato El del hall Vale, y el piano El piano lo tenemos aquí Vamos a usar esto aquí Esto puede ser la piedra azul que necesitábamos arriba ¿Qué es lo que se ha abierto? La traga perras Cógelo Bueno, pues coge Coger hormiga rey Sí De hecho en el documento se hablaba del rey A ver si lo veo Vale, hacía referencia a esto claramente En los archivos No sé si era aquí de... No No sé en qué archivos era La forma de Hank no era, ¿no? No No sé O era en la pista directamente... Vale No Pues supongo que esa era Era en la parte de... Del propio... Donde estaba... Donde podrías encajar la propia pieza Era esa parte donde ponía lo del rey y la reina Una hormiga rey que lleva un zafiro azul Vale Ahora mi pregunta es Si vamos al... Si vamos al palacio Y ponemos esto ¿Pasará algo? ¿O necesitamos también la roja? Esa es la cuestión Pero... Bueno, es que tampoco tenemos muchas más opciones Tendremos que probar Porque no tenemos muchas más opciones que ir La historia es ¿Nos va a aparecer algo? Arriba no había baúles además, ¿verdad? En la residencia privada No había baúles ni zonas de guardado, tío Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Me voy a llevar las... Las flechas explosivas estas Las... Es que no sé si ya me lanzagranadas incluso, ¿eh? Porque no me fío La pólvora de ballesta Pero es que si me llevo el lanzagranadas Y munición de granada Es otro hue... Es que hayan tres huecos vacíos Me lo voy a llevar Por si acaso Me lo voy a llevar Por si acaso Es que no me acuerdo Lo que nos dijeron Sobre la salamandra aquella Si era inmune al fuego O sea, si era... Le hacía daño el fuego El ácido O algo así Y estaría muy bien saberlo Por si aparece por aquí Más que nada Pero bueno Esto es la esencia de Resident Evil, tío El ir a un sitio No saber que te vas a encontrar Y qué me llevo Y qué no me llevo Y... Pero claro Tienes que dejar huecos Por si te encuentras algo Es que... Es la maravilla de Resident Evil, tío Es... A la vez es una jodienda Porque... Porque hay veces Que te hace repetir cosas Y tal Pero al final Es la gracia, tío Es la maravilla, realmente ¡No! Justo lo que quería evitar Justo lo que no quería Era que me salieran Otra vez bichos de estos Vete a cagar al campo ¡Oh! Vete a cagar al campo Es que cómo se respamean Los desgraciados, chaval Cómo se respamean Los desgraciados Bueno, bueno ¡No! Mira, aquí había murciélagos Además ¡No! ¡Hostia! ¡Hetros! Hasta hay que cargarnosle Vale Ve despacio 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 Porque los cambios de cámara ¡No! Es que otra vez Es que... Aquí ya no hay murciélagos Pero... Pero menuda fiesta Hay aquí montada, ¿sabes? ¡No! ¡Quito! 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 Naranja, tío Naranja Me cago en su padre, chaval Me cago en su padre Del juego Me cago en Resident Evil Y me cago en todo Y aquí va a haber más Por supuesto Vale, ahora ¿Cuál era la habitación? Azul Era... Era... Hostia, no me acuerdo Ah, vale Flechas Hay como si no hubiera un mañana No se levanta Vale Hay más, ¿eh? Hay más, ¿eh? ¡Sabía! ¡Yo que había otro! Si es que me estaba esperando Pero es que no salen No salen Vamos Me hacen bucaque, ¿eh? Me hacen bucaque aquí, ¿eh? A ver, a ver, a ver Cuidadín, ¿eh? ¡Corre! ¡No! Estamos mal, ¿eh? Estamos mal, ¿eh? Hay que curarse, hay que curarse Me veía muerto absolutamente ahí, ¿eh? Me veía muerto, tío Ven Y encima estoy gastando flechas Vamos ¿Cuántas me quedan? 159 Teníamos muchas flechas Pero ya no tenemos tantas, ¿eh? Chaval Pero cómo estaba Esto que estaba vacío de zombies Cómo está ahora, Dios mío Cómo está ahora Cómo está ahora Cómo está ahora Y abajo nos hemos dejado Tres más, por lo menos Vale, era aquí ¿Dónde estaba lo azul? No Esta era la sala roja Justo me venía la que no es Vale, igual con lo azul Se nos abre la escalera esta Podría ser La escalera esta que había aquí en la cama Me volvéis eso Me vais a volver a salir De verdad A ver si viene Porque hay uno Hay No voy a hacer la de antes Porque como veo Que hay uno Muerto, ¿no? Cuando sale la sangre roja Por el suelo Eso me da la vida Eso me da la vida A ver Abre Leer Y es que aquí no te queda más remedio Que gastar munición Porque son pasillos O sea, aquí tienes que matarlos Porque si no La que te lían es Vamos Vale Supongo que esto va aquí La tapa de la caja de música Está abierta ¿Y qué? Y a lo mejor tenemos que coger el disco Que había en la otra sala En la otra sala había un disco Igual tenemos que hacer sonar el disco aquí A ver Que no lo sé Puedo quitar la placa musical Sí, pero el disco que sonaba ¿Tú? Claro, pero entonces aquí No vamos a poder hacer nada El agujero del techo ha sido cerrado Hostia, entonces no vamos a poder hacer nada Porque mi idea era coger el disco Y decir Bueno, a ver si allí Nos hace falta una araña Roja, claro Aquí la azul no No la vamos a poder poner Podemos probar Pero me da que no vamos a poder Entonces Mal asunto, tío Algo más vamos a tener que hacer Y no sé de dónde vamos a tirar Y no sé dónde vamos a tirar Porque aquí La tapa de la caja de música está abierta No puedo coger la ¿Documento? Mensaje Querido hermano Creo firmemente que la gloria de la familia Ashford Se revivirá gracias a tu valentía y fuerza de soldados Sinceramente tuya, Alexia Ashford Se ha archivado Esto es un mensaje que nos dejamos aquí En la cama no estará la araña Ni No hay nada útil Nos hace falta la araña roja Nos hace falta la araña roja Gente Sin eso no vamos a poder hacer nada Porque ya esto no lo podemos recuperar La araña azul Aquí claramente hay que poner el disco Que estaba sonando en la otra habitación Pero Mientras no se abra la otra caja Ya hemos visto que Con la araña azul hemos abierto esta Nos hace falta la araña roja Para abrir la otra Y cambiar el disco Supongo o algo así Pero a ver dónde narices Está ahora la araña roja Porque claro Estamos hablando aquí Estamos hablando aquí De que es que no tenemos tampoco ningún objeto No recuerdo que tengamos ningún objeto Otra vez Otro hilo del que tirar La famosa frase del hilo del que tirar En esta En esta serie A no ser que en la parte de abajo Haya algo que nos hemos dejado Que podríamos mirar Aquí hay zombies Está totalmente destrozado No puedo pasar por aquí Ahora mi pregunta es Los Ashford y Wesker Serán los aliados O Wesker estar aliado Con Steve Por ejemplo Porque claro En Resident Evil Sabemos que no nos podemos fiar De nadie Ay que viene uno Ay que viene uno Ay que viene uno Joder Que mal Pero bueno ¿Dónde está disparando Claire? ¿Viene otro? No sé si viene otro Aquí no hay nada Estoy mirando A ver si vemos algo Por aquí Pero Como no hay algo En la parte de abajo No Cago en la leche Como sumen las escaleras Los desgraciados A ver si apuntamos Un poquito mejor Métale a Itraya Te muere Vale ¿Queda alguno más? Una mesa de mármol Sobre ella hay figuras De imágenes de piedra Aquí no hay nada útil Es que creo que aquí No había nada Espera ¿Esta puerta? ¿Esta puerta? ¿No la hemos visto? ¿Esta puerta? ¿La tenemos sin ver? Y hay munición De pistola La munición de pistola Siempre es bien Siempre Aquí aparece una especie De armadura Parece muy vieja Nada rara Qué desorden Me cago en tu raza Ven aquí No ¿Qué haces? Equípate con el ¿Está vivo? ¿Está vivo? Sigue vivo Sigue vivo ¿Te mueres? Vale Aquí tiene que haber algo Aquí tiene que haber algo ¿Qué desorden? Una chimenea Aquí hay mucha leña Hostia Pero no me digas Que teníamos que usar aquí El mechero Porque no tengo el mechero No me digas que tenía que usar aquí el mechero Porque no tengo el mechero Está demasiado oscuro Cinta de tinta Que sí Que vale muy bien la cinta Pero que no es lo que necesito ahora Qué desorden Hostia ¿Cómo hago esto tú? Hostia ¿Creeis que con la pólvora ¿Creeis que con la pólvora No No Que mucha leña ¿Y qué? ¿Necesito otra vez el mechero? Si voy al tipo el otro ¿Me volverá a cambiar el mechero por la ganzúa? ¿Había flechas aquí? Sí Flechas Hay flechas Flechas son bien Pues pensaba que iba a haber algo más interesante Pero No No hay nada No hay nada Y no hay ninguna otra puerta ¿Verdad? Hay una chimenea Esta chimenea se tiene que poder utilizar para algo seguro O sea Hay que encenderla Imagino Pero ¿Pero cómo? Pues no lo sé Nos falta esa araña Tío Nos falta esa araña Gente Qué pena Qué pena Y encima no tenemos Por aquí para guardar Es que encima aquí no tenemos Habitación de guardado Tenemos que volver a bajar Tenemos que volver a bajar Aquí hay uno fuera Y nos recibe así Y nos recibe con los brazos abiertos Nunca mejor dicho No Quita 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 Pórete Pórete Da igual gastar el lanzagranadas Tío Pero Hay otro abajo Hay otro abajo Me gasto las ganadas Pero Que les den por saco Tío Es que Aquí va a haber que volver a subir Que les den por saco Porque aquí va a haber que volver a subir Podría haberles esquivado Realmente Pero Por las escaleras y tal Pero mira Me quito de problemas Y ya está Es que esto tiene pinta también Como de No sé Yo qué sé tío Ahora mismo estoy perdido Porque no sé Esa hoguera Es la única pista Que tengo Con la pólvora de ballesta No la he podido encender No sé si con el lanzagranadas Pero me parecería Tener que gastar una bala De lanzagranadas O sea De munición de lanzagranadas En llamas para eso Hostia Me parecería un poco Un poco duro No creo que sea eso Habrá que encenderla De otra manera Pero Necesitamos esa araña Sin esa araña No vamos a poder hacer Nada Y aquí no está Claro Aquí no Portafotos viejo Libros Libros Y más libros Esto ya lo revisamos En su momento Y no Aquí no Aquí no hay nada Una chimenea No parece que la hayan usado Recientemente Yo No sé si esa chimenea Al encenderla Nos dará algo Tío Es una duda Ya la única duda Que tengo Pero bueno Sea como sea Otra vez estamos Sin hilo del que tirar Es que vamos Muy con cuentagotas Colega Muy con cuentagotas Pero bueno Es lo que Es lo que hay A ver Voy a hacer una cosa Esto lo voy a combinar Voy a combinar Esto con esto Voy a usar Una de las cintas De hecho No De hecho es más Voy a quitarme El lanzagranadas Porque La zona de arriba En teoría Si no nos vuelven a salir cosas La hemos dejado Limpia Es que no creo Que me hagan gastar Llamas Me harán gastar Me harán gastar Llamas Para encender Esa hoguera Tío Al no tener Mechero Es eso O Que tenemos que volver A ir A donde estaba El tipo este Para que nos vuelva A cambiar el mechero Que no lo sé Me parecería raro Pero Yo que sé Yo que sé Bueno Da igual gente Vamos a Vamos a hacer el guardado Aquí Vamos a guardar Usando cinta de tinta Si no hemos avanzado Mucho Pero bueno Ha sido capítulo De acción Más bien De sustos Porque entre que hemos vuelto Bueno De acción de sustos De descubrir Que también está por aquí Wesker Pero aparte de todo esto De Bueno pues eso Un poco de Al menos tenemos Un objetivo Tenemos un objetivo Claro que es encontrar Esa otra hormiga roja Ahora Donde esté Donde poder buscar Bueno no lo sé Y bueno Tenemos la hormiga roja Y tenemos el emblema Que nos falta Que teníamos el emblema Del ejército guardado Y nos falta otro más Y la llave La famosa llave De abajo del todo De la base submarina Barra Aeropuerto Hay que ir encajando Poquito a poco Iremos encajando Poquito a poco Las piezas del puzzle Pero bueno Sea como sea Vamos a dejar el capítulo Por aquí Creo que ha estado bien Como digo No hemos avanzado mucho Porque hemos tenido que hacer Mucho digital Pero eso sí Hemos limpiado muy bien Las zonas de zombies Otra cosa no Hemos gastado munición Y hemos dejado muy limpias Las zonas de zombies Al menos en lo que es la En la residencia privada Pues Como tenemos que volver a subir La he limpiado por eso Porque tenemos que volver a subir Espero que no me vuelvan luego A aparecer todos los zombies Una vez que los he limpiado Porque este juego Es así de puñetero Pero bueno Ya veremos Próximo objetivo Intentar encontrar Esa hormiga roja Creo que es el próximo objetivo Y Y a ver de donde tiramos Porque ahora mismo La verdad es que No tengo ni idea Así que Nada Ya veremos Ya veremos como lo hacemos De momento aquí lo vamos a dejar Como siempre espero que os haya gustado Si es así ya sabéis Dar like Compartid en redes sociales Dejadme vuestros comentarios Y suscribíos al canal Recordad que en la caja de descripción Os dejo el enlace a Twitch y a Discord Por si queréis uniros por allí Y nada más Nos vemos en el siguiente capítulo Y nos vemos en el siguiente Let's Play Un saludo gente Y hasta la próxima Chao Chau 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 Chau